¿Qué tal? Buenos días, ya de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Esta mañana, vean nada más la temperatura, ha descendido un grado. Arrancamos el espacio con 27, ya actualmente el termómetro nos marca los 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima llega a 30 y se espera que a las 9 de la noche la temperatura descienda a los 26 grados. Continuamos con el reporte extendido y es que es importante señalar que el día de hoy hay potencial de precipitación debido a la llegada de la tormenta tropical Harold, que si bien no estará llegando de lleno al estado de Nuevo León, pasará muy cercano a él y estará provocando condiciones de lluvia, sobre todo en los estados del norte de Nuevo León, en los municipios del norte de Nuevo León, en todo el noreste del territorio nacional, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, se verán gratamente beneficiados por estas precipitaciones que se esperan a lo largo de esta jornada y también para los próximos días, porque esta tormenta tropical que está próxima a llegar por el sureste de Texas estará generando estas precipitaciones para hoy acá en Nuevo León, en el área metropolitana, tenemos alrededor de un 30 hasta un 50% de probabilidad de lluvia, lluvias para Monterrey y su área metropolitana de manera aislada. Al norte, en los municipios del norte de Nuevo León, ahí sí se esperan lluvias más intensas, ya lo platicábamos hace algún momento. Miércoles todavía con alta probabilidad de lluvia, estamos hablando de un 60%, mínima de 23, máxima de 29, por supuesto que tendremos condiciones de temperatura muy agradables debido a estas condiciones de lluvia. Todavía el jueves disfrutando de una máxima de 32 grados, para viernes, sábado y domingo ya se aleja el potencial de precipitación y esto permite que las temperaturas vayan en ascenso, 34 y hasta 36 grados, marcarán las máximas para viernes, sábado y domingo. Así que a considerarlo y mucha atención porque esto le va a encantar. ¿Le gustaría ganar dinero electrónico en todas sus compras en Del Sol? ¿Seguro que sí? Pues bien, solo tiene que escanear el código que aparece en su pantalla o acudir a una sucursal Del Sol y registrarse al Club de Clientes Frecuentes, gratis y solo por eso acumulará dinero electrónico en cada una de sus compras. Y para terminar le platico que usted también puede comprar todo lo que necesiten Del Sol desde su casa o desde cualquier lugar. Así es, pida lo que quiera por WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla, el 81, 85, 26, 29, 54 y Del Sol lo llevará hasta su casa. Continuamos con más, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 8 de la mañana con 33 minutos. De vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones, las lluvias ya se hacen presentes en varios puntos del área metropolitana de Monterrey. Hay que manejar con mucha precaución, será la constante. Durante la jornada se mantiene el potencial de precipitación, 50% la probabilidad para la tarde. La temperatura máxima para hoy llega a solo 30 grados y a las 9 de la noche se estima que el termómetro esté rondando en los 26 grados. Recuerda que todo esto le está ocasionando los efectos de la tormenta tropical. Harold ya próxima a ingresar a territorio estadounidense, muy cercano al norte del noreste del territorio mexicano. Es por ello que nos llegan las precipitaciones acá en Monterrey. Vemos a continuación que el día de mañana todavía se mantiene el porcentaje de probabilidad de lluvia elevado, 60% el pronóstico. La temperatura máxima agradable llegando a 29 grados. Para jueves, viernes, sábado y domingo seguiremos con cielos medio nublados, pero vemos cómo las temperaturas van a mantenerse en ascenso ligeramente debido a que el pronóstico de lluvia va disminuyendo. Mañana tendremos una máxima de 29, el jueves con 32 grados. Y ya para viernes, sábado y domingo los valores máximos serán de 34 y 36 grados Celsius. Seguimos con la imagen de satélite. Actualmente en el Pacífico Sur hay una zona de inestabilidad que mantiene un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Hay canales de baja presión en el interior del país que refuerzan el flujo de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico. Y lo más importante, Harold, esta tormenta tropical que se espera ingrese a tierra entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Este es el pronóstico que nos marca el boletín matutino. Estará llegando al sureste de Texas y actualmente se localiza a 110 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas. Sus vientos llegan y alcanzan hasta los 95 kilómetros por hora y su movimiento es rápido. Se mueve hacia el oeste, noroeste, una velocidad de 30 kilómetros por hora. Vemos aquí la trayectoria que irá tomando este fenómeno, cómo ingresa por el sureste de los Estados Unidos y después llega al norte del estado de Coahuila. Ahora, vemos a continuación también la expectativa de precipitaciones. Por supuesto que en el norte de los estados del noreste es donde mayor cantidad de lluvia nos va a llegar, sobre todo en Coahuila, porque vamos viendo cómo la transición de este fenómeno va ingresando hacia tierras mexicanas y ya para Coahuila sí llega de lleno toda esta precipitación. Es por ello que se prevén más de 100 milímetros de acumulado de lluvia para estos municipios del estado de Nuevo León, los del norte. Acá en lo que respecta a nuestro estado, Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Vallecillo, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Bustamante, todos estos municipios de este estado del norte de nuestro estado tendrán un acumulado de lluvias de más de 75 milímetros. En el centro, en Monterrey y su área metropolitana, se prevén de 25 a 50 milímetros de acumulado de lluvias y para Tamaulipas, el norte de Tamaulipas, de menor cantidad, de 25 a 50 milímetros de acumulado de lluvia. Esta es la información que le tengo al momento debido a que, pues bueno, vamos a seguir con más detalles.